Biden hereda de Trump 1.3 millones de casos pendientes ante las Cortes de Inmigración. Cuando Donald Trump asumió la presidencia en el 2007, 542.411 personas tenían casos de deportación pendientes ante las Cortes de Inmigración. Ahora esa cifra aumentó a 1.290.766, más del doble de hace cuatro años. Señaló el Instituto de Investigación Transaccional Records Access Clarence House. Aunque la administración de Donald Trump describió constantemente a la mayoría de inmigrantes como criminales que representan un riesgo para la seguridad pública, casi todos quienes figuran en los casos rezagados, 98.2% solo han sido acusados por el gobierno de infracciones migratorias.